España necesita un gobierno y un presidente serio, fiable, solvente, como diría Mariano Rajoy, con sentido común. Hoy Pedro Sánchez estará un poquito más inquieto que ayer. Hoy estará un poquito más inquieto y más preocupado porque sabe que hoy empieza nuestra cuenta atrás, hacia la Moncloa. Tenemos que salir de aquí motivados más que nunca. Tenemos por delante una tarea histórica en el Partido Popular. Tenemos que levantar a nuestro país. Vamos a ser el partido que España necesita. Vamos a llenar las calles de ilusión. Vamos a ganar el futuro con el mejor partido, que es el Partido Popular. Y lo vamos a hacer con el mejor presidente, Alberto Núñez Feijó. Este es el 20º Congreso del Partido. Esta es la historia del PP y la historia de España. De aquí hacia adelante. De aquí a progresar. De aquí a gobernar con a los españoles y a España. De aquí, presidente Feijó. ¡Presidente Feijó! ¡Presidente Feijó! ¡Presidente Feijó! ¡Presidente Feijó! Gracias.